En Marapuertas, Cristo narró una parábola sobre un rey que preparó una boda y allí había uno que no vestía ropa de bodas. ¿Esa fiesta dónde será? Aquí mismo en la tierra, porque ya no hay bodas, aquí mismo en la tierra, personas que se disfrazan de ovejos y son lobos rapaces, pero por algún lado se le salen las uñas, por algún lado le brotan los colmillos y el lobo sigue siendo lobo, aunque se disfraze de oveja.